El director de gestión urbana de la Alcaldía prestó su declaración este lunes. En sus respuestas mencionó a dos secretarios de la Comuna Cruceña. He sido citado como testigo del caso de falsificación de parte. Yo en el municipio soy el encargado de hacer la selección para la entrega. El director de gestión urbana de la Secretaría de Planificaciones declaró este lunes en la Fiscalía sobre los pases falsificados de circulación luego de que Javier Paz, un chofer detenido este viernes, lo nombrara. En su declaración informativa, Roger Bello respondió a las siguientes preguntas. ¿Indique usted quién o quiénes eran los encargados de extender los pases de circulación? Al comienzo los pases fueron entregados por el arquitecto Rolando Rivera que hizo entrega una partida de ellos desde uno a quinientos pases y luego yo continué entregando desde quinientos uno al mil quinientos del cual no han sido entregados en su totalidad. ¿Digue usted cuál era el cargo de Javier Paz Pedraza y de quién dependía sus inmediatos superiores? No lo conozco a Javier Paz y desconozco por qué no es mi dependiente. En el informe policial, Javier Paz Pedraza indica que dicho pase lo habría pedido a su persona para que su esposa lo usara, toda vez que su persona estaba repartiendo. Ese pase corresponde al número 00257, numeración que yo no he extendido claramente, lo he establecido en la anterior pregunta, porque yo estaba a cargo de los números del quinientos a mil quinientos y desconozco quién ha podido entregar. Supongo entonces lo que ha entregado es Rolando Rivera, Secretaría de Movilidad Urbana, CEMUR y presidente del COEN. Diga usted si tiene conocimiento de quién dependía Javier Paz Pedraza. Tengo entendido que dependía de la Secretaría del Ingeniero Jorge Landívar. Tal como se evidencia en el informe, Bello hace mención de dos secretarios municipales, Rolando Rivera y Jorge Landívar, secretario de Coordinación. Los pases originales de autorización que salarizaban las personas que han ido a recabar de una manera regular ya a nuestra institución o a través de los conductos que correspondían, nunca pagaron un solo centavo. Por su parte, Landívar, en un breve mensaje de WhatsApp, aseguró que su oficina no está a cargo de este tema y que no le correspondía dar mayor información. La falsificación de pases de circulación y de abastecimiento, entre otros documentos, se descubrió este viernes 22 de mayo. Por este caso, tres personas fueron aprendidas, entre ellas un funcionario municipal.